Se recontra pica hoy, ¿eh? Hola, hola. ¿Cómo estás? Lo vi que bajaba dulce y sensual. Estaba, estaba. ¿Cómo se salió ahora en tele? Con puño, puño. Con pico, con pico. Con pico. ¿Es para después? ¡Ay, mirá la previa! ¿Desfilamos? Dale. Por favor, acá. Ahora saludo, ahora voy a ustedes porque estoy en un momento estético muy lindo. No, de verdad. Me vi en el espejo. ¿Viste esos días que sí? Hoy tengo el pelo justo. Sí, sí. Pero eso te pasa mucho cuando jugabas al tenis, ¿no? Sí. Que te veías lindo, parado. Porque el pueblo ladrillo te seca el pelo. Y como tenés, no hay tanta humedad, te da volumen. Hoy estoy. Estás en un buen momento. No, 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 posta, ¿eh? No saludes allá todavía. No. ¿Desfilemos? Sí, dale. Martín Bossi, chicos. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Yo me tienes! ¡Oh, sí! ¡Tremendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sé! ¿Qué haces? Sí, sí, bienvenido. ¡No! 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 ¡Qué noche! ¡Qué cosa! ¡América está caliente! Chicos, Martín Posi con nosotros. ¡La lengua de Sheik! ¡Bravo! 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 ¡No! ¡No besos! ¡Bien! 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 ¿Qué estarán hablando, no? ¿Viste? El tipo que no tiene ritmo de televisión. ¿Viste? El que le quite el ritmo al programa. ¡Bien! 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 Que soy mi equipo para que yo me pueda presentar acá y hoy estoy acá en un gran momento. Sí. Sos un gran momento. Y aparte bueno después tengo que uno... No se si lo digo, bueno... ¡Decilo! ¡Decilo! De nada, me llamaron de afuera a Van a hacer la serie con mi vida. ¡Ey! ¡Ey! ¡Boludos, te lo remerecés! ¿Quién va a ser de vos? Se va a llamar eh... Milay, Javier Milay. ¡Milay! Eh... Son dos capítulos porque mi vida es una mierda muy cortita. ¡Ja! Primer capítulo nacimiento, segundo bautismo... Quién nacew. ¿Y de tu mamá quién hace de reidora? María Rosa Fugasot. ¿Y de tus novias? ¿De todas tus novias? Bueno, hay otros capítulos, son varios. Bueno, todos saben, mi romance con Penélope Cruz vas a ser vos, te lo vas a proponer. Y de Rihanna estamos buscando. Se lo propusimos a Nathalie Pérez, pero bueno, María Laura Santillán también. Ah, va a estar María Laura. Bueno, ya se viene la serie de Bosi. Solemos arrancar al hueso. Me agité de tanto desfiler. Arrancamos al hueso con Martín Bosi, chicos. Y es así. Es verdad, Martín, que en tus inicios, cuando estabas en un programa en Telefe, con el mono, ¿cómo se llama el programa? Sí, el mono David y... Vale la pena. Vale la pena. Que salías a las 15 y 58, es decir, el programa terminó a las 16, y salías con las placas, y vos te asomabas entre las placas para salir. ¿Es cierto eso? Me miraste medio mal cuando te pregunté. No, porque yo mentí toda la vida. Hoy me curé. No, estaba re enfermo yo. No lograba decir lo que sucedía. Ah, hay una cámara ahí, qué boludo. Yo veía que me señalaban. Y yo veía que me acargo el chabón, me saluda cada rato. Es porque tengo una cámara ahí. Lo bueno es que hay invitados que lo descubren sobre el final. No, no, pero... Pasa que yo soy de cine. ¡Ah, qué sacado! ¡Ay, qué boludo! ¡Qué chifrar! No, el tema era así. Mi vieja... Es un boludo. Me habían echado de mi casa. Escucha, Jay, porque no es muy interesante. Pero puedo estar en mi serie y esto lo voy a poner. En el capítulo 2. Sí, en el capítulo 2. No, mi vieja me echó de casa porque yo me fui a hacer temporada Villa Gesell. Esto es verdad. No puedo estar, pero temporada... Mi amigo Diego Tardí, te habíamos conseguido en el 2001 como 15 bares. Y yo hacía... Íbamos con dos, tres personajes. Me pagaban y nosotros... Nada, la primera temporada en bares. Sí. Íbamos a pelotudear. Nada, no era serio. Y bueno, me echaron de todos los clubes de tenis porque yo no volví en verano. Yo le prometí a mi mamá que iba a mandar mucho dinero. Había sacado una cuenta totalmente irrisoria. Me hago rico en verano. Me dijo, bueno. Habló con todas mis tías, Angélica, Arminia. No, parece que el Martín sí la pegó. Bueno. Me agarró el quilombo de la Rúa. Ah, muy buen momento para mí. Y perdí todos los bares. Y terminé trabajando con un grupo de transformistas que se llamaba Fama, que estaba buenísimo. Sí. El tema que me hacían volantear vestido de Shakira. Ay, qué lindo. Y en una familia, hijo de un mecánico, hace 20 años, no estábamos tan reconstruidos. ¿Pero para esto es cierto o estás inventando? No, todo esto es cierto. Yo voy a retirar el programa. No, 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 no. Escuchá, Martín. Contando lo que me movió. En un programa... Los temas personales que tenemos, los vamos a dejar en casa. ¿Tienes temas personales pendientes? Sí. Pero en un programa de dos horas que se levanta el invitado cuando arrancó el programa es un carrón. Un carrón. A veces hay un límite para las relaciones. Y si un día... Listo, voy a contar intimidades, sale. No, la cuestión es así. Si te digo que me perdí, ¿me creés? No, me fui a hacer temporada y le prometí a mi mamá una plata que nunca llegó. Sí. Me echaron de casa. Me echaron. Llegó y está en los bolsos. Yo digo, bancáme, le digo, porque voy a debutar en televisión. Me dice, otra mentira más. ¡Está enfermo! ¡Está enfermo! ¿Es verdad que tu mamá te dijo al flow, al con hay uno solo? Sí, no, no sé. Tenés que tener un padrino o acostarte con el productor. Bueno, la verdad que me fue bien. Padrino nunca tuve. No está claro. ¿Me cojito? Bien. Entonces me llama Eduardo Usni, que me acosté. No sabes lo lindo que es Eduardo. Haberlo sabido, sé lo que tardé. No, no. Te dieron un programa después de 30 años de profesión. Pero no lo conocí nunca, Usni. No, no olvidaste. Y bueno, la cuestión, le digo, mirá, mamá, bancá, perdón, por lo del verano. No, ¿qué? ¿Te estás drogando? ¿Estás tomando falopa? ¿Qué tienes que ver? Le digo, no, pero la plata no llegó. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Le digo, pará. Le digo, pará. Le digo, yo mañana debuto en Telefe. Otra mentira, el psiquiatra. No te creías. Pero debuto, mirame. Claro, el programa iba hasta las 15. Y me ponían 14 y 58. Y con el mal orto que me ponían, yo salía de Charly García y me ponían Telefe Contenidos en la cara. Yo no me veo, le decía a Tarditi, que era mi directoria, agachate. Entonces salía Cheguén agachado. Y mi vieja tardó un año para enterarse que era yo el que estaba todo el cartel. Un día en 3.55 y me vio. Fue todo mal. Fue terrible. ¿Pero por qué decís que mentías antes? Porque estaba enfermito. Era un chico que... No, no estabas enfermito. Pará, hablando del tenis. Porque vos hablaste recién del tenis. Al principio eras como una promesa del tenis. O sea, ¿o no? Para mi familia, los fanáticos míos, eran 4 o 5. Bueno, ¿una vez perdiste una final por una promotora? ¿Es verdad eso? Sí, sí. ¿Te hiciste el galán o algo así? No, no, yo cuando me ponías, algo que me inspire, había chicas que me gustaban ahí. Yo estaba jugando la final de Interclubes contra Prieto, Sebastián Prieto. Y yo usaba bien, Charo, era un noventoso. Sí, es que yo sé que estética, viste que hablamos recién de la estética. Estéticamente te veías bien jugando al tenis. Sí, no, aparte yo fui los primeros metrosexuales. Porque hoy es fácil, viste, ser lindo. En ese momento era muy difícil. No, es verdad. En ese momento era muy difícil. Yo tenía el Angel Face en el bolsillo. ¡Angel Face, hijo! No transpires en el boliche, porque te quedaba la camiseta de Unión de Santa Fe. Soy el duqui. El duqui, el duqui. Muy buen pelo, además. Muy buen pelo. Escucha, usaba billeteras, como yo no tenía culo. Y un día una novia me dijo, a nosotros nos gustan los culos de los pibes. Me ponía billeteras en el culo. Ah, que no medí. Y yo como tenía el brazo derecho, yo era muy flaquito, pero más flaquito que haga. Y el brazo derecho lo tenía desarrollado por el tenis. Y el izquierdo no tenía nada. Entonces yo encaraba a las minas del lado derecho. Ah, eres uno. Claro. Y en el culo que te ponías una billetera en un cachete. No, te encaraba así. Y aparte me cae el pelo del lado derecho, te mataba. De este lado te mataba. Eras un perfil, digamos. De este lado era Luciano Castro. Y de este lado, Cristian Castro. ¿Cómo fue esa final? Esa final que perdiste. Esa final estaban las chicas de hockey. Y yo estaba, gritaba, pero yo gritaba. Hacía todo. Y la gente del tenis se va a dar cuenta. Tenía problemas psicológicos. Era el gaudio de los amateur. Y un día, en un momento veo... Lo peor es eso. Veo que estabas jugando bárbaro. Y en el tenis nunca tenés que preguntarte. Nunca. ¿Viste como en el teatro o en la tele? Sí. Viste que decís, che, qué bueno que lo que estoy haciendo. Empezás a pifiar. No, 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 no. Me vi la sombra que se proyectaba. Estaba nublado. Estaba bueno y sale el sol y vi yo... ¿Qué viaje te pegaste? Me pegué el viaje y no me gustó ver la sombra que ejecutaba yo armando el golpe en el piso. Es estúpido. Y empecé a mirar la sombra y empecé a pifiar. Perdí, se fueron todas las de hockey, quedé solo, pero perdí. No, no, no. Y mi viejo de afuera puteándome no se ríe para nada. No. Por eso el tenis me deja a mí, yo no lo dejo al tenis. Ah, el tenis te deja a vos. Se sienta a tomar un café y me dice, vos sí. Ando con otros. No, vos no. Ando con Kanye, ando con Coria. ¿Es verdad que sos claustrofóbico vos? No, no tanto. Pero algo te pasó con una máscara, con tu primera máscara, la de Charry. ¿Cómo sabés todo eso? Porque acá la producción trabaja. No. Porque no había presupuesto en valer la pena para usar máscaras. O sea, no solo te mandaban a los dos últimos minutos, sino que... No, no había presupuesto. Y Eduardo Unni me dice, te voy a presentar un tipo que es más barato que Parrilla. ¿Te hiciste que te tuviste que acostar con Unni? No, con varios, con varios, con varios. Tinelli y Suárez, entre otros. Bueno, pero ahí elegiste bien. Bueno, pero ahí cuando escalé, cuando escalé. Ah, ok. Y claro, no había presupuesto y me agarra... Lo voy a nombrar. No, me agarra El Pupo y Daniel Otoño se llamaba. Eran principiantes. Es cuando te ponen una máscara para hacer una caracterización, te ponen látex. Pero antes te tienen que hacer el molde que te llenan de yeso. Y quedás totalmente abajo del yeso, con dos pajitas acá. Ay, Dios. Es tremendo. Es desesperante. Yo tenía hambre. Venía de Loma de Zamora y tenía hambre. Yo a mí me ponías un lavarropa y me centrifugabas el orto y yo seguía... Te ponen un gol por el día que te centrifugabas en el orto o... Eso lo vamos a hablar en otro momento. No, y escuchá, me ponen el... Me ponen el... El yeso. El yeso. Estaban jugando la final Gaudio y Coria, que la final fue larga. ¿Rolanda Ross? Claro. Bueno, arrancan y el Pupo lo hace y dale boludo, relajate que vamos a hacer... Era como un albañil, no era un artesano como parrilla. Bueno, pero te lo hace parrilla y igual sufrí porque es un momento... No sufrí, pero Andrés, Andrés, no estoy hablando mal, pero eran albañiles. ¡Paf, paf! Pero bueno, pero eran los bienicios, claro. Claro, entonces me quedo acá y en un momento me dice... Bueno, te vamos a sacar la máscara. Y había un perrito llamado Julio César. Julio César, dejáte de joder y me mordía. Julio César, un perro Julio César. Un perro con un moño. Hoy estamos en un momento libre. Los perros pueden hacer lo que quieran, pero el perro Julio César decía... ¡Guau, guau! Y yo salí el perro. Y dice... ¡Uy, boludo! Empiezan a tirar. ¡No! ¡Uy! ¡No salí! ¡Uy, boludo! Pausa. ¡No salí! ¡Uy, por la concha de la hora! ¿Qué está pasando? Me estoy ahogando. ¡Ay, por favor! Si te digo, vos no me vas a creer. No, no. Decímelo ahora, la concha. No. No fraguó. ¿Qué? ¿Qué? No fraguó. Explícamelo. ¿Y qué no fraguó? Que no sale, boludo. Que pará. Hola, Norma. ¿Qué? Mirá, estoy aquí con el pibe que se me está descompagando. ¿Alguien de no fraguó? Julio César. A concha, salí, sacá al perro de mierda. Y eran 14 vecinos mirándome. Y todos opinaban, pero nadie intentaba. Y yo a Eduardo le digo, boludo, me estoy muriendo. No te interesa la fama. No servís para esto. Pero no soy, boludo, astronauta. Me acosté con vos, claro. Bueno, ganó Gaudio la final. Gaudio dejó el tenis. Yo seguía con la máscara, boludo. Me la sacaron. Dije, nunca más esto. Me la sacaron a los golpes. No, terrible. Nunca más quise escuchar Julio César. Tengo un tío. Julio y César no los invito más a Navidad. Qué traumado. Está la cámara ahí. Escuchame, Martín. ¿Cómo es que arrancas vos imitando? O sea, ¿es así como, no sé, en la escuela, con los maestros, con la gente que veías, por observación? ¿Cómo es eso? No, fue más profundo. Porque en realidad, la imitación es un arma. Yo me di cuenta que podía transformar realidades. Ah. Que era más psicótico. Sí, no, es profundo, claro. Sí. Me daba cuenta que yo podía montar grandes escenarios y actuando esos escenarios. Yo, por ejemplo, repetí tercer año. Sí. No estoy orgulloso de esto. Y falsifiqué, por ejemplo, con una Comodor 64. Fui el primer hacker, o sea... ¿Qué? Sí, sí, yo con una Comodor 64. El tema es que mi papá me sacaba la raqueta cuando yo me llevaba tres materias. Que era lo peor que te podían hacer, claro. Sí, mi viejo es un tipo duro, repuestero, tano. Yo lo amo. Se nos adelantó, como dicen los mexicanos, pero... Entonces, yo tenía que jugar un torneo que se llamaba... El banana ball. Se llama, no es joda. ¿Él era el imitador también, o no? ¿Él no era el imitador también? Él imitaba... Pero seriamente. Ellos imitaban bien. Sí. Yo era cara dura. Mi familia tos y mi hermana imitaba. Y tu mamá es reidora, perdón que te interrumpa, pero es que es fabuloso el mapa. Mi mamá es depresiva y reidora. Genial. ¿Cómo depresiva? ¿Cómo depresiva? No, 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 es verdad. No puede ser. ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? O sea, que cada vez que se rió de un chiste que... ¿Sabes lo que la visitara del laburo? Era, aparte es hipocondríaca todo. Y te voy a hacer una especialidad. Te voy a contar una especialidad con respecto a mi vieja, que la tengo. Ella es animadora de velorios. Tremés. A vos si te muere alguien, llamala. Y vas a ver cómo la gente sufre. Porque... Te veo cómo se inicia ella. Ah, sufre más. Pará, pará, esto es en serio. Sí, no se te cree nada. Se va a ir, ¿eh? No, no, pará. Es en serio, o sea, es un oficio. No, no, ella empezó. ¿Te cuento cómo empezó? Sí, sí, por favor. Bueno, murió un pariente, yo 12 años. Era tolostano, ¿viste? Bueno, Martín, te tenemos que contar. No voy a dar nombre. El tío Beto está en el cielo. Y mi mamá contaba cosas... Mi mamá estaba todo tomado. Ay, por favor. Es una mezcla depresiva con reidora, claro. No, pero ahí no arranca. No, ahí no arranca, Sili, pará. Frases como... Estaba todo tomado. Era un hijo de puta, pero está muerto. No vamos a hablar mal del finadito. Pará, pero es genial porque mezclaba sus oficios. Jorge, a mi papá, perfumaste. Había tuve una ceremonia. Ok, ok. Ya ir con ella era raro porque había frases que a mí, de pendejo, me generaban cosas raras. Sí. Porque a mí se ponía y decía, no somos nada. Dramática. Dramática. No somos nada. Y a algún momento decía, sí, yo soy perito mercantil, profesor de tenis. Sí, sí. Él no será nada. Claro. Y después había una frase que decía, a todos nos va a tocar. Y me miraba. Y yo decía, ¿qué lo van a rifar? ¿En qué parte me toca a mí? El culo, el dedo que tiene un anillo de oro. A todos nos va a tocar, me mataba. Y digo, ¿lo van a repartir? Y yo salía, digo, a ver si lo rifan. Ay, por Dios. Y un día mi papá... Para 12 años esto. Yo tenía 11. Y un día mi papá me dice... Había silencio en el velorio. Mi mamá ya cuando hay silencio, es donde ahí nace su profesión. Dice... Y aparte se toma la presión a cada rato, se toca a ver si está viva. Ay, no puedo. Hace, hace. Qué buena esa. Estaba con la mamá de Romancito. Ahí está mi primo, que hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños, Román. Son las hermanas. Chequeate, Román, de vez en cuando. Después de... La mamá de Román se tocaba en la cara y se miraban. Dice... Tengo 10 de máxima y 1 de mínima. Ah, clínicamente. Está muerta. Es una persona que está muerta en vida. ¿Cómo hace para chequear si estás vivo o si estás mal? Ella se chequea si vive. Es una cosa rarísima. Escuchame que los silencios a ella le de tener nerviosa. El día el tío... No voy a decir qué tío. El día el tío... Yo la veo molesta y sí. Incomoda el silencio. Mi papá... Basta que la no... Hijos de puta, nadie llora. Qué falsos que son. Si el tío se levanta, acá no sufre nadie. Los que les interesaba, la quita. Basta que la, basta que la, basta que la, basta que la, basta que la. Se planta, ella se plantaba de una manera, es como Nadal cuando saca el tenis. O Tinelli, viste que dice, chau, chau, viste que hay una preparación. Sí, claro, claro. Ella se prepara. Como la de arco y flecha, claro. Ella se prepara. Más o menos, a ver, te hago, es feo lo que estamos hablando, pero la muerte es parte de la vida. Ella estaba así. Claro, claro, claro. Es como tipo Bielsa, caminaba el cajón, hacía. Viste. Sí, había una preparatoria. Hacía. Hacía. Tipo Cholo Simeone, hacía. Lloren, lloren acá, lloren allá. Y un momento, ella... Era un trapito de la muerte. La cabeza estaba allá. Claro. Doblá, doblá, doblá. Entonces, el actin era así. Estaba acá la cosa y se ponía acá. Y cuando abría las piernas, se hincaba y mi papá me dice, vamos que viene el gatito. ¿Qué gatito? ¿Qué gatito? Ahí viene. ¿Qué gatito le digo? Ahí viene el gatito rajada acá allá. Era como una bomba. Y arrancaba, viste. Y hacía... ¿Vos sabés qué? ¿Viste? Pará. ¿Viste? Pará. Pará, no se rían, boludo. Estamos hablando de... Que no se enfríe este momento. Pero no, pará. Escuchen. ¿Viste en la hinchada? En la hinchada. Que nadie se anima a putear al técnico. Y putean. Gallardo a la concha. Y van todos. Sí, la puta. Pero ella iba primero. Después tenía el Axel Rose. Era otra. Axel Rose es excelente. Entonces. Y claro, mirá las sinonías de la vida. Que termina de reidora. Es excelente. Es excelente. Aparte, la verdad. Hay que desdoblarse. Porque yo la veía laburando. Y ella trabajaba con José María y Carla Conte. Este es el show. Este es el show. Entonces yo iba. Aparte me gustaba. Cuando vi una tragedia en la familia. O algo feo. Yo me acercaba. Porque ella era genial. Hacía, por ejemplo. Pero aparte, se reía. Era especialista. Se reía con la A, con la E, con la I. ¿Ah, sí? Sí, sí, era especialista. Hacía. Y por ahí estaba así. El que está muy mal es el tío Alfredo. Tiene la papa. Había un sketch después que hicieron los chicos. Los reidores. Que es espectacular. Pero ¿y ella se reía de verdad? No, no, no. ¿Los reidores se rían de verdad? No, ella sufría riéndose. Pero garpaba. Porque no se la veía. Se la escuchaba. Es hermoso. Es hermoso. Mi vieja. Escuchame. Es tremendo. Este tipo no te da respiro. Me quedé con la Commodore 64 todavía. ¿No? Sí, sí, sí. Ah, claro. Uh, en otro programa. No, falsifique. No, falsifique hasta las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Falsifico un boletín porque yo quería jugar el torneo. Con una Commodore 64. Esto es modificar realidades. Yo sentía que podía ser actor. Claro, cómo empezaste. ¿Y qué pasa? Al otro mes las levanté, pero tenía que, si le doy el boletín a mi papá para que lo firme, iba a ver que falsifiqué el anterior. Claro, obvio. Entonces dije, arranca el toque rocker como la canción de Elegante y falsifiqué todo el año. Y pasé un año bárbaro. Bien. Claro. El tema que el verano llegaba, el verano yo me fui de vacaciones con mis amigos como si hubiera pasado y me hicieron homenajes porque pasé de años, fiestas. Me ponían como ejemplo al lado de mis primos. Yo daba charlas sobre capacitación y me las queré y le hice querer a todo el mundo que pasé. Tal es así que al otro año me llevaban al colegio y yo no me animaba a enfrentar a mi papá. No, me muere. Mi papá lloró en mi hombro diciendo, no puedo creer un hijo tan inteligente. Claro, no lo podía creer. Yo lo abrazaba y le decía, sí, soy esto. Hablando de... Ahí me di cuenta que podía transformar eso en un trabajo sano. Yo, la verdad que recién venía con todas las angustias de este chiste de mal gusto que es la vida a veces, ¿no? Pues sabemos el final. Sí. Yo soy muy consciente de lo finito que es todo hoy. Después de los 40 y me bajo acá y me pongo a jugar porque aparte sé que acá puedo jugar. Uno va a muchas notas donde, viste, contesta automáticamente, corre peligros de no decir tal cosa. Y yo ya te vengo viendo un montón y digo, qué lindo ir a jugar ahí un rato. Es como estar dos horas jugando y olvidándome de un montón de cosas. Que eso es lo que yo hice toda la vida, jugar. No pudo parar de jugar. En realidad busqué una profesión para no terminar mi adolescencia ni mi infancia. Pero les agradezco y aprovecho para felicitarlos porque realmente han logrado ustedes un espacio. Yo amo el juego, viste. Yo detesto los lugares comunes. Y con la llegada de este programa es como que la batalla no está tan perdida. Así, bueno, por lo menos hay cuatro locos, cinco, serán diez, quince, que intentan ir por otro lado y no por el mismo lugar de siempre. Y eso te lo agradezco porque como espectador ocupaste un espacio que estaba vacío. ¡De juego! ¡De juego! ¡De juego! Ocuparon, ocuparon. Nosotros sentimos que, bueno, estamos teniendo unos programas hermosos. Está viniendo gente muy linda, muy linda, que nosotros, y particularmente lo digo de manera personal, admiro profundamente. Y en el caso tuyo es hermoso verte ahí sentado. Decir, qué lindo que viniste, Martín, porque de verdad en este programa se ha dado que ha venido gente que admiramos profundamente, ¿entendés? Gracias. Y tenerte ahí sentado y poder jugar con vos es un regalo, ¿viste? Un regalo que dio la vida y que dio este programa particularmente. ¿Puedo hacer algo? ¿Pero de corazón? Te voy a chapar. ¡Ah! 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 ¡Y el ex el rock! ¡Bancamos a vos y hasta la muerte! Gracias, gracias. Gracias por... Se pensaron que vería el abrazo serio y el payaso triste que se quiebra. No, no, para nada, para nada. Pero gracias. No, escuchá. Sí, dígame. Tenemos un saludo. Mi papucho del amor. Estoy extrañando muchísimo nuestros cafecitos, nuestras charlas. Nos hace falta una, ¿no? Estamos un poquito dormidos con la última charla que han pasado muchas cosas, papu, en estos días. O sea, ¿cómo nos reímos, no? No hay mejor plan que sentarnos a tomar un cafecito, contarnos nuestras aventuras, desventuras amorosas, reírnos hasta llorar de nosotros, por supuesto, ¿no? Te amo, papu. Qué linda la riche, por favor. La anécdota no hay, evidentemente. No, no, no. Bueno, debe haber miles, miles. Que no pudo contar ninguna. No pudo contar ninguna. Bueno, Romy, uno en el camino de la vida se va encontrando con amores de todo tipo, de todo tipo. El amor no es uno, ¿viste? Estás enamorado, sí, el amor es la cama, el sexo, la pareja, el perro. Sí, sí. Y yo me he encontrado con muchos tipos de amores, yo soy bastante selectivo, ella es un amor, es una persona inteligente, talentosa, su energía la amo y la verdad es que es una persona que a mí me hace básicamente reír, ella y su familia, su hija Margui, Betania, la amo muchísimo. Es hermosa, 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 le mandamos un beso grande. Sí, la quiero mucho y muy talentosa. Papu, me llama, Papu, escuché, papu. Perdón, hablando de anécdota, ahora que me acordé de algo, que hoy hiciste una nota con mi hermana, ¿podemos hablar de eso o no? Sí, sí. Quiero decir que a Martín Bos y mi hermana, que es periodista de un diario, hace unos cuantos años fue que te hizo una crítica. Hace, pobre tu hermana, igual la torturé. Le mandamos un beso enorme a mi hermana Mariana. Mariana Rago, me la acuerdo antes de conocerte a vos, porque fue tan fuerte lo que pasó. Fue muy fuerte la crítica que te hizo, ¿cómo era? Contame. No, no es porque me haga una crítica mala, pero fue fuerte porque me debiligaron. Te desvirgó mi hermana, sí, lo decimos. Porque yo, hoy el ego lo tengo bien colocado. Agradezco que se pare y todo eso, y yo lo agradezco porque sé que es de corazón, pero yo atravieso la puerta y sé quién soy y quién no soy. Pero en ese momento yo creía que era Chaplin. Y ella se ve que no. Y ella fue la que me empezó a recordar que no solo no soy Chaplin, ni que soy Franchella, ni Olmedo, ni nada, pero fue fuerte porque pasó así. Y habíamos un espectáculo... ¿Se acuerdan los textuales de lo que le puso? Sí. ¿Pase cuántos años fue? Soy rencoroso, 16. ¡16 años! Está bien. Escucha... Sé que no lo tiene presente. No, para nada, escuchá las frases que... No, el tema fue que hicimos una obra llamada Match Humor con todos los chicos de Videomatch. El Pichu, el Seba Almada, Roberto Peña, Fernando Ramírez, estaba Carne, el Gordo Larry. Y bueno, para mí era una ilusión grande hacer teatro, que la gente me admire y me quiera. Y hace una crítica al diario Clarín. Que aparte, hoy todos los medios son fuertes, pero en ese momento, ¿viste? No había YouTube, viste que todos ahora se putean, se critican. Viste que el Instagram a todos les va bien, todos llenan estadios. Ahora es todo medio... Todos somos exitosos con Instagram. En ese momento no. Y hacen la crítica a Clarín. Yo estaba... Estaban todos en la playa con el diario. Se reunían a leer el diario los chicos. Y yo sigo tarde. Y cuando llego tarde, medio veo a los pibes que hacen... Y tiran el diario para abajo. Y le digo a Seba, estaba con su mujer, Mariela, le digo... Estaban todas las familias. Y todos me miraban como... Que había algo que pasaba, una enfermedad que nadie me quería. Me hacían todo. ¿Estás bien? Sí, sí. Me abrazaban, como un cariño. Estaba el turco Nahín también, me acuerdo que el turco creo que estaba. Por favor, qué lindo elenco. Y el Seba me dice... Estaba, vení que tenemos que hablar. Me dice, ¿está la crítica? Viene Robertito Peña también y me dice... Martincito, pasaron cosas fuertes. Habló así el Robertito. Pasaron cosas, se dijeron de vos cosas injustas. Viene el Pichu y me dice... Vos sí, espere, ¿sabés qué pasó? Parece que a la periodista no le gustó tu traje. Bueno, la cuestión quedó, dale, boludo, díganme. No, mirá, me dice, no lo leas. El gordo Larry, que era el padre nuestro, me dice... Vení, Martín Bossio, viva Perón. Vení vos, no leas esto. Dígame qué pasó. Mirá, la crítica no fue tan mala de la obra. Pero fue fuerte lo que dijeron de vos. Dame el diario. Quiero saber, dame el diario. La crítica decía así, cortito. La obra regular, Seba Almada en un desempeño importante, tocando el piano papapa, el Pichu, Estraneo, con cosas muy interesantes para rescatar. Pipim, pipim. El imitador, dos puntos. El imitador. Ya que veía el imitador, me rompe las pelotas. El hombre de las mil caras, el imitador, me rompe las pelotas. Me dijo el imitador. Nada de lo que se hace se parece. Hola. Flaco y desgarbado. ¡Ay, por favor! Me duele ahora, me duele acá. Recurriendo a un humor infantil y predecible. Cerrando el espectáculo de manera no muy original, haciendo a Michael Jackson. ¡Es que yo no lo hice! ¡Gracias Roberto Peña! Y no era el final del espectáculo, se fue antes. Mariana Rago, te fuiste antes. ¡16 años después le gustó! ¡16 años después! ¡16 años pasaron! ¿Qué me decís que no, Beroutis? ¿Qué me decís que no? Beroutis la defiende. ¿Qué haces que no? Yo me enfrento contra el poder. No se fue antes, dice Beroutis. Sí, se fue antes, se fue antes. Sí, admitilo, no le gustó el espectáculo. No, no es que no le gustó. Bueno, no le gustó tu parte. Leí, dije, decime el apellido. No, no, Mariana Rago. ¿Vos sabés que durante meses estaba haciéndolo? Y decía, Mariana Rago, Mariana Rago, Mariana Rago. Estaba haciendo el amor. ¡Ah, ja! Mariana Rago, Mariana Rago. ¿Sabés que un día, mirá que mal... El único premio que me dieron me ganó un Martín Fierro en el 2009. Y yo como soy cabeza eterno... No me digas que se lo dedicaste porque me muero. No, peor. Yo cabeza eterno. A mí me das poder y yo cambio. ¡Ay, callate! Dame poder y plata, soy terrible. Y andaba con el Martín Fierro como, viste, mero maradoniano. Andaba así. A los que no confiaron, que la chupen. Andaba, viste, con el Martín. Y no me quería ir del predio para pavonearme y que... Porque después se olvida. ¡Vamos, férselo! Y no había Instagram para decir... Olis, a todos, viste, aló. Hola, Martín Fierro. Mirá dónde estás. Es que no puedo más con vos. Escuchá, y me la cruzo a Mariana Rago con el Martín Fierro. ¡No! Sí. ¿Ah, te la cruzaste? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vos sos Mariana Rago? Sí, Martín Bossi. Te felicito por tu carrera. ¡Ah, por mi carrera! ¡Es por mi carrera! Pero vamos a charlar vos y yo, Mariana Rago. Y le dije... ¿Cómo se había pasado? La piba me miraba así, aparte un loco, con el Martín Fierro. Le decía... Le decía... Vos me criticaste mal. Vos dijiste que yo no servía. Hipocruz. Y le decía, mirá... Le decía... Y estaba Beroutis atrás, dejá a la chica, dejá a la tortura de papá. Es verdad que Beroutis habla así. No, tortura de papá. Bueno, cada vez que me la cruzo, hoy me hizo una nota. La verdad que una gran periodista. Sí, sí, sí. Aparte, lo único que es, no le gustó mi trabajo, punto. Yo, la histérica que dije, ¿ah? ¿Cómo no le gusta mi trabajo? Pará, pará, pará. Y otra cosa, después te dijo... Porque es muy lindo cómo termina todo. Estaba embarazada de mi sueño Pedro en ese momento. Y además, después te dijo, te pido disculpas. Se quedó mal ella. No, no, no. Creo que su vida se haya modificado por una crítica mala a mí. La tuya sí. No, la vida no, pero ella se quedó mal en ese... No, le duró dos meses, igual te aviso. Después vinieron críticas peores, pero esa fue la primera. ¿De ella no? ¿De otros? De todos, sí. ¿Qué es el que yo soy yo? No, pero vos sos el uno, vos sí. Pero escuchá, y hoy la encontré... Y estábamos por empezar la nota. Y adelante, Beruti, y le volví a contar. Te voy a decir la crítica que a mí hiciste. Sigue, sigue perlado. Dejá la tarquea, chaval. Me encanta Beruti que te grabe y dice, no se fue antes, no se fue antes. Tenés dos paletas ahí, Martín. Mientras me acomoda el escritorio Silvina, porque me estoy yendo a otro estudio. Ahora lo acomodamos. ¿Qué pasó? Pará, pará la copa. Cuidado, ahora ven y Gaby nos ayudás. Pará, pará, vamos al otro lado. Pará, pará, pará. Martín, ¿me ayudás? Ahí está. Bien, ahí está perfecto. Gracias, Martín. Chicos, cuatro metros te reíste. Gracias. Impecable. Chicos, es Martín Bossi. Ya está, Martín. Ya está, Martín. Gracias. De verdad, me duele hasta atrás. No, me duele la panza mía acá, los abdominales reírme. ¿Cómo se juega esto? ¿Eh? Ahora te cuento. Dame un respiro, te pido. Perfecto. Bueno, es por sí o por no a esa cámara. Sin desarrollo, sí o no. Cortito. Sí o no, y si en alguna amerita desarrollamos. Vos, si la que querés que amerite, me avisás. Perfecto. Y nos vamos cinco de la mañana. Pero yo feliz, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, es que soy deprecito. Claro. Sogossi. Pará, déjame hacerme una pregunta. ¿Hacés terapia vos? Yo arranqué con Freud, directamente. Hago terapia de jardín. Pero vos lo atendías a él. Sí. Yo de jardín me he mandado a la terapia. Sí, ¿verdad? No, hago terapia mucho. Si no, no estoy acá suelto. Pero siempre con la misma persona. No, no, fui cambiando. Ah. Sí. ¿Hay alguien que te diga Jorge? Supongo que será tu nombre. Jorge Martín Bossi, ¿es tú? ¿Alguien te dice Jorge? Sí. ¿Quién? La policía cuando no tengo los documentos. ¿Le saldrías de garante a Fede Jope? ¿Sí o no? Obvio. Sí. ¿Tuviste más éxito con las mujeres como profesor de tenis que como artista? No. Bien. ¿Tenés una puteada favorita? No. Bien. ¿Hay algún personaje que te guste menos hacer? Soy un embol en este juego. No. Es el único en todo el año que dijo que no tiene una puteada favorita. Sí, es verdad. Es el único desde enero a hoy que no tiene puteada favorita. Yo varío, varío mucho según el estado de ánimo. Pero hoy... Si estoy deprimido, me quiero matar, me voy a morir. Jesús, ¿por qué esto? Pero no es puteada. No tengo puteadas. No, no, está bien. Pero quiero volver a las imitaciones y preguntarte... Está bien, no tenés ninguna que no te disguste o que te disguste eso, digo. Con los políticos, ¿tú no estés lío con ninguno? No. 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 O sea, Cristina, ¿te había mandado unos zapatos? ¿Es verdad eso? Perdón, ya está el juego de jala, paleta. Sí. Te pregunto... No, pero tranqui, tranqui, dejala, dejala, dejala. Te pregunto ahora porque te pregunto yo. Estoy entrando, estoy profundizando en una. Ok, perdón. Te digo, vos usabas chatitas. Sí, Cristina, ¿querés que te profundice? Profundizame. Yo hacía de Cristina en el 2009. Era también otro país, en el sentido de que la tolerancia y el humor se fue perdiendo un poquito, ¿no? Total. Hay mucha intolerancia, mucha agresión con las redes. Sí, sí, sí. Está bien que contextualice porque no era lo mismo. Es verdad. Sí, dentro de las cosas que se perdieron, que fueron muchas, también se perdió el sentido del humor y la tolerancia en el humor. Y claro, yo hacía Cristina y me metía, escribíamos con Pablo San Martín y yo me metía con la doctrina peronista, decía, tenía hasta la Victoria Secret, volveré y seré sillones, niquillones. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, no, un inconsciente, porque como yo no conozco, no sé mucho de política, y un día me dice, bueno, llamó, llamaron, viene Jope, viene todo, reunión, llamaron. ¿Qué te quedaste todo? Dije, bueno, me voy a vivir a Uruguay, a Noruega. Se está, largo todo. Y dije, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? Dije, bueno, me voy del país, quieren que cambie algún texto, no lo hago más, no sé, hago a Romeo Santos. Y, no, me dice, bueno, mirá, la señora pidió esto, te vio, y todos, díganlo, no, te vio, vos usás chatitas, me dicen los productores. ¿Cómo? ¿Usás chatitas para hacerla? No uso tacos, obvio, mido un 80, con tacos voy a hacer Martín Palermo, boludo. Tengo que hacer de una mujer que tiene menos estatura que yo y la caracterización tiene trucos. No, no, ponete, ponete, porque hay bronca. Ah, quería que uses tacos. Sí, sí, y yo al principio le digo, mirá, no, voy a usar tacos, no me enfoque en los pies, y se dio cuenta, y mandó tacos, mandó, me mandó zapatos. Ah, te mandó los zapatos ella. Sí, 43 y medio. No, me muero de tacos. Nunca los usé, total, ella no es presidenta, no me van a hacer nada. No, es vice, te aviso. Está Cristina a la puerta. ¿Me jodés? Y Macri te pidió, ella te pidió que no usas chatas. No, Macri fue terrible. Que no seas cheto. No, Macri, Macri... Chata y cheto. Me dice, Marcelo, tenemos que ir a la casa de Mauricio, que está pesado el tema, porque como yo lo iba a imitar con el adelante, él quiere, viste, cómo es, cómo son, muy puntillosos los políticos. Uy, bueno, vamos a lo de Mauricio. Yo, pendejo. Es entendible, ¿eh? Digo que cualquier político se ponga puntilloso. Es entendible. Obvio. Voy, llegamos, Martín, Mauricio, ¿dónde estás? Martín, pasá. Digo, bueno, gracias. Me quedo ahí sentado, empezaron a hablar de fútbol con Marcelo. O sea, yo, cagado en las patas, estaba con un papelito así, que le decía cada rato, Mauricio, acá tengo los textos. Yo no quiero hacerte campaña, pero tampoco te quiero perjudicar. Yo quiero ser neutro. Bien. Entonces, me chequeás, no, no, quedate tranquilo. Perdón, paréntesis, ya lo conocías de antes vos. No, 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 en ese momento no. Ah, todavía no. No, no, no. Para mí era, no, no, no sé. No los conocía, no, no. Yo pensé que jugabas al fútbol con él. Después empecé a jugar al fútbol con él. Después, cuando fue presidente, dejé de jugar al fútbol porque yo no quería. Bien, bien. Entonces, bueno, hablaba con Marcelo, digo, bueno, y se pone seria la cosa, me dice, ¿me lo puedo llevar al salón? Uy, digo, la puta madre. Llévatelo. Dice, vayan porque nos va a llevar tiempo esto. Me matan, dice, me matan. Porque soy paranoico. Morir en la casa de Macri. Es cool igual, es cool. Es cool. La finitud se transformó en un cool. Imaginate. Pero digo, ¿qué habré hecho? Viste, yo paranoico, viste, con los políticos, ¿qué habré hecho? Sí. Entonces, me dice, quédate acá sentado y dame bola porque necesito algo concreto. Digo, sí, Mauricio, pero yo digo lo que quieras. Insisto, Mauricio, no quiero hacerte campaña, pero no quiero perjudicarte. Olvídate del texto. Hay algo más profundo. Uy, hola puta, qué mal la estoy pasando con Cristina. ¿Por qué me meto en esto? ¿Por qué no me dedico a hacer fiestas y eventos, bar mis va? Viene una mina de anteojos. Carla. Te presento a Carla. Carla llega, hola. Saluda. ¿Qué? Digo, uy, qué mal. ¿Dónde viene el tiro? Digo ahora. Yo miraba a Franco Tiradores, digo. No porque yo soy paranoico. No, porque el padre se llamaba Franco, dijiste. Sí. No está mal, no está mal. No te lo festejan, pero no está mal. No, por no festejado no queda divertido. Pero yo no hubiese estado bien. ¡Ah, no sé! Yo busco por no remar un carajo. ¡Ah, coja! Tráela a tu vieja que se ría. ¡Ah! Bueno, la cuestión es que, cortita, yo estaba re tenso y de repente la mina me dice. ¿Te puedo hacer una pregunta? No te ofendés. No, cuénteme. Dicen, ¿Zombare Chulop la cantás en do o en re? No. ¿Cómo? No puedo creerlo. ¿Cómo? Es más gracioso eso que lo que dije yo. Dice, por favor, y arranca Mauricio. It's morning, I get, I get, Barney. It's somebody, so somebody, chulo. Ahí entras vos. Me hizo ensayar cuatro horas, boludo. Me estás cargando. Hubiera preferido que me maten. Aparte, el inglés que tenía. Parece, it's morning, I get up by Dioling. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sigo. ¿La cuarentena te puso mimoso, sí o no? Sí. Sí. ¿Tenés cábalas antes de salir al escenario, sí o no? No. No. ¿En la puerta de los negocios empujás cuando hay que tirar y tirás cuando hay que empujar? Digamos, entras en confusión. Sí. Sí, 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 yo también. ¿Te confunden con otro famoso? ¿Te ha pasado? No. No. ¿Llenás las cubeteras con agua de la canilla? Sí. Tranqui, tranqui, es así el juego. ¿Se enojó con Bob Tinelli alguna vez? No. ¿Cómo es tu relación con Marce? Ahora estoy profundizando. No. Ah, perdón. Estoy profundizando. ¿Cómo es tu relación con Marcelo? No, muy buena. ¿Con Jope? Pasa, Jope es mi hermano de la vida. Sí. ¿Dónde lo conociste a Jope? Da como que se conoce en el jardín. Jope lo conocí por el tenis. Yo trabajaba en Video Match y él es el campeón del Canal 13. Un paquete, Jope, al tenis. Uh, se va a re enojar con eso. No, no, él sabe. Él sabe sus limitaciones como tenista. Y yo estaba vestido cacho castaña y vino a hacerse el cocorito. Yo estaba por salir al aire. Sí. Me dice, ¿viste cómo es él? A mí, Martín, te hago una pregunta. Correcto. ¿Vos jugás al tenis? Le digo, mirá, antes de hacer esto fui tenista. Me dice, ¿jugamos? Jugamos, fuimos a Parque Norte y jugamos al tenis. Y el deporte nos unió. Y la verdad que yo lo amo, es mi amigo del alma, mi hermano. Sí, sí. Tengo una buena, él es mi hermano. Pero con Marcelo tengo una relación divina. Mirá, yo con alguien que me dio trabajo, yo soy tano. En ese sentido, no soy clásico para muchas cosas. Pero con alguien que me dio trabajo en un momento de mi vida. Sí, sí. Yo no puedo, no tengo nada malo para decir. Sí, sí, sí. O sea, después que haga de su vida sus caminos, si quiere ser presidente de hockey, de la AFA, presidente de la Nación. No, no, ni siquiera entraba ahí. Yo decía, se nota que sos leal y que sos compañero del que te... Sí, la verdad que lo quiero. De una. Con suerte pidió, es verdad que te pidió disculpas, esto fuera también de las paletas, ¿te pidió disculpas una vez por no haber, por haberte rechazado o no haberse dado cuenta del talento que tenías? ¿Marcelo? No, Adrián, Adrián. ¿Adrián Suar? No. ¿Por qué me ponen cualquier... Disculpas, Adrián Suar, aparte. No, no, no. Lo quiero mucho también. No, no, no. Adrián, no, no. Ah, bueno. Chicos, está todo mal esto. Sigo. Adoptarías un... Ah, 13. ¿Sería jurado de tu cara, me suena? No. ¿Por qué? Porque yo no soy... Yo me siento un aprendiz de esta profesión. No soy quien para juzgar. Cuando te pones el jurado, no hay vuelta. No hay vuelta atrás. Bien, bien, bien. Al menos para mi juego. Excelente, excelente, excelente. Hemos hablado varias veces. Sí, sí, sí. Varias veces. ¿Hay alguien que te gustaría... Perdón, no hay ningún secreto, pero digo, hemos hablado de como participantes, como todo, sí. ¿Hay alguien que te gustaría imitar, pero no te sale? No. ¿Porque no te gustaría imitar? No, porque... Porque no, no, porque la imitación es una actuación. Sí. A ver, diferenciemos. La imitación es corta. Yo veo a Charlie García, a Jay No More. Después que la gente vea a los personajes a través tuyos, ya tiene que ver con la composición. Sí. Y yo creo que la actuación es una opinión. Yo puedo opinar de lo que quiero. Yo hago el Charlie García que tengo en mí. Bien. El Olmedo que hay en mí. No se parece, no importa, es el mío. El tema es que vos no solo haces la voz, vos también interpretás todo, la actuación, los gestos, porque viste que hay muchos imitados, personas que imitan que hacen voz. Vos haces todo el personaje entero, la actuación, la interpretación, la composición, todo. Se llama actuar, eso. Bueno, está bien. Puede ser que... No, 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 no. Puede ser que... No, sí, lo dije, te digo de verdad. Sí, sí, no, no. Es que ella se meró. Un montón de risa que compuso otra cosa, pero no. Te quiero, te respeto y te admiro. No, mañana te llamo por teléfono. No, si te quiero, te respeto y te admiro. Voy a contar cosas de 2002. Pero te quiero... Chao. Silvino, por favor. Puede ser... Mirá, lo estaba pensando cuando hablábamos en la otra día con Fátima y me olvidé preguntárselo. Viste cuando... Por eso yo soy una boluda, decímelo, ¿eh? Y si no hay ningún problema. Sí. Viste cuando comés... Perfecto. Sí. ¿Qué necesitas como capas de gusto cuando comés? Siento que en la imitación como que voy a encontrando distintas capas, distintas cosas, como no sé cómo explicarte, que no hay una sola cosa en la imitación, como que hay... como que vos observás un millón de cosas de la persona. Sí. Igual en mi caso... ¿Me explico lo que digo o no? Sí, pues yo te voy a contar algo. En mi caso, fue un recurso para sobrevivir y para llamar la atención. Ah. Como desarrollo de comediante, en mi caso, respeto a todos los caminos, el día que me di cuenta que me aplaudían por no ser yo, empecé a tomar decisiones un poco más sabias. Y gracias a Dios, mis espectáculos, los últimos tres, y Emilio Tamer, que me escribe y me dirige, me hizo ir hacia un lugar mucho más sano para mí, que ser, no parecer. Así que gracias a Dios, ese lugar es un juego donde lo puedo utilizar, pero mi destino, mi vida, gracias a Dios, con Kinky Booth, con películas, con... Por supuesto. Ha hecho así de otro lado. Por supuesto. Así que el tema de la imitación es algo que... No, yo hablaba específicamente de la imitación porque realmente es lo que dice Silvina. Cuando vos ves la composición de lo que haces, ahora hablo de Martín... Es una opinión, Jay, lo que vos opines de, por ejemplo, de lo que ves, es una opinión personal, es como... Sí, sí, bueno, en el político más todavía lo pensaba, ¿no? Bueno, ahí ya es difícil porque ahí podés... Ya es difícil, podés influenciar. Y hay algo que se llama juego básico. Trae muchas palabras técnicas. Bueno, el juego básico es esto. ¿Qué básicamente mueve a ese personaje? Por ejemplo, si hacemos... Te lo cuento. Messi. A Messi lo mueve la inocencia, para mí, en mi interpretación. Bien. Y lo seductor de él es que es un genio tímido. Entonces, por ejemplo, el juego básico es la línea de pensamiento. Por ejemplo, si vos le preguntás a Messi cómo está, le preguntás a Mauricio cómo está, y le preguntás a Maradona, por el que está en el cielo, que es cómo está, te van a contestar de manera distinta. Preguntame, yo te voy a contestar según la línea de pensamiento. Messi, Maradona y Macri. Bien. Messi, ¿cómo estás? Y la verdad que... Bueno, no sé si contarte porque me da un poco vergüenza porque no está bien, pero no quiero que mis hijitos escuchen que papá no está bien. Diego, ¿cómo estás? Yo no te voy a decir cómo estoy porque a Dios no se le pregunta cómo está. La tenés a Atro de... Mamón. A Mamón, se ha dicho. Mamón. ¿Para qué me falta Macri? Macri. Macri, Macri. ¿Y la línea de pensamiento cuál sería? La negación. Estamos bien, pero pasan cosas. Es Martín Voces. Perdón. Perdón. ¿Puedo pedirte un Cristina? ¿O no? ¿Eh? ¿Una línea de pensamiento Cristina o no? Sí. Para no quedarme con Macri, nada más. Sí. ¿Cómo estás? Estupenda. Me planché el pelo. Me fui a comprar ropa. Yo me quería quedar con una parte de la grieta. De la fucking grieta. 17. ¿Hiciste la chanchada caracterizada como alguno de tus personajes alguna vez? No. No. ¿Te lo pidieron alguna vez? No, gracias a Dios. Qué suave. Han tenido piedad. ¿Y si te lo piden? ¿Eh? ¿Y si te lo piden? No, es muy triste aparecer Chayanne. Es triste. Hola, ¿cómo estás? Es triste. Es triste, es triste, es triste. Es triste. Silvia, imaginate. Sí, sí, sí. Bueno, si yo te pido Chayanne, gracias. No, ahí puedo. Eso es otro tema. ¿Estuviste con alguna famosa, 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 que no sepamos? Sí, sí, todo no se supo. Nada se sabe. Ni se sabrá. No. ¿Es Martín Bossi uno de los artistas más completos de la República Argentina? Sí, 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 sí.